El día de hoy estamos viviendo el Día de Padre Eterno, que es el día también como le conocen de la Santísima Trinidad. Solo que en Suchiapa es preparativos para la festividad del Corpus Christi. Suchiapa se encuentra viviendo sus primeras actividades de la festividad del Corpus Christi. Las y los dancentes tradicionales prepararon su vestimenta y realizaron los ensayos generales por la tarde de este domingo. Este preparativo consiste en que el día de hoy se arma desde muy temprano el penacho que llevo cortado. En el caso de la danza del Caralá, se arma el venado, se arma el penacho del gigante. Los jaguares terminan de preparar su vestimenta, las reinitas también. Entonces es un día festivo para nosotros los Suchiapanecos. Y es un día muy importante ya que es el inicio de nuestra festividad de Corpus Christi. En el Domingo del Padre Eterno o Santísima Trinidad, los danzantes se preparan y alistan todos los artículos e indumentaria que utilizarán durante los días más importantes de la festividad del Corpus Christi. Hoy nosotros vamos a realizar el último ensayo de, en este caso, la danza del rey. Y todos en sus casas de los danzantes van a realizar su ensayo general, con la vestimenta puesta, con el fervor y la devoción que cada uno conlleva en danzar y el ser danzante tradicional. Y pues eso es lo que se vive el día de hoy en Suchiapa. Ya se siente la vibra, ya se siente la víspera, ya se siente la festividad del Corpus Christi. En los días próximos, los habitantes del Poblado Surimbo vivirán actividades más intensas, llegando al día principal que es el día jueves, donde tiene lugar la festividad principal del Santísimo Sacramento del Altar. A las primeras horas del día martes, inicia el recorrido del Tigre Nambusceli. Este Tigre Nambusceli hace su recorrido y es ahí donde inicia la festividad del Corpus Christi, donde empiezan a atraer a todos los danzantes y a partir de ahí, todos los días hay un recorrido específico de todos los danzantes. En mi caso, me toca recibir a todas las personas el día jueves, así que los esperamos con gusto para el día jueves de Corpus. Invitan a la ciudadanía a visitar el pueblo de Suchiapa en esta festividad, que es la más representativa para los habitantes surimbos. Los invitamos a que acudan, que vivan nuestras tradiciones, que vivan el misticismo que conlleva esta danza tradicional, tanto de la danza del caralá como de la danza del rey y la reina. Para alertar Chiapas, enichando mi.